Residentes de algunas calles del barrio La Vega de la ciudad de Cincelejo, denunciaron a este medio de comunicación que diariamente son testigos del traspaso de drogas a ese centro penitenciario. Según denunciaron, personas desconocidas lanzan objetos o paquetes que contienen drogas desde el frente de sus viviendas hacia el interior del penal. Asimismo, señalaron que han sido amenazados y temen represalias en su contra. Una fuente del centro carcelario identificó que a pesar de que existe cámaras de seguridad para controlar este tipo de casos, este se ha salido de las manos por parte de los dragoneantes. Además, aseguraron que cada vez que estos hechos son puestos en conocimiento de la directiva del centro carcelario, se toman medidas dentro de la cárcel, se decomisa el material y se le da aviso a la policía. La policía en el departamento de Sucre ha establecido una patrulla como parte del anillo exterior de la seguridad de la cárcel y que los cuadrantes pasan revista constantemente por la zona. También anotaron que se han capturado varias personas haciendo lanzamiento de paquetes hacia ese lugar. Telenoticias para estar bien informado.